A esta hora nosotros vamos a conversar con Javier Tarazona, el exdirector de la ONG Fundarredes y por supuesto queremos conversar con Javier acerca de lo ocurrido en principio para comenzar con nuestra conversación, lo ocurrido con nuestros dos colegas de NTN24 Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández y los dos activistas de Fundarredes Diosquenes Tirado y Juan Carlos Salazar. Bueno, nosotros por supuesto, lo decía al principio, inmediatamente conocimos de esta situación entendemos que habían sido detenidos y al parecer fueron llevados hasta Guasbolito no entendemos por qué se perdió la comunicación, pero ayer y es donde quiero ir Javier para comenzar esta conversación ayer pues comenzaron a salir videos divulgados por varias redes, por cuentas en redes sociales donde se afirma que no fueron detenidos. ¿Qué información hay oficial al respecto, Javier? Bueno, en primer lugar agradecerte una vez más por poder compartir lo que se vive en esta frontera opresiva que no es otra cosa que la expresión del totalitarismo, que no es otra cosa que la expresión de la anarquía y de la arbitrariedad. Estos cuatro ciudadanos se encontraban en La Victoria desarrollando unos la labor periodística y otros la labor de documentación. Quiero explicarte que han cerrado completamente el acceso a La Victoria aun cuando se ha escuchado al alcalde, por ejemplo, de La Victoria manifestar que los ciudadanos pueden volver a La Victoria cuando las familias han vuelto a sus casas ha habido persecución, ha habido allanamientos ha habido detenciones arbitrarias vale decir, es como jugando al escondite te fuiste a Arauquita a resguardarte pero cuando vuelves vamos por ti a verificar tu nacionalidad tu identidad, es decir no hay confianza en este momento y como no ha habido posibilidad alguna de documentar en el terreno por parte de actores independientes vale decir, personas que no que no habiten en la zona ¿Cómo es el caso de Javier? Fundarredes tiene activistas en Apure pero por ejemplo las personas que de Fundarredes han formado parte en La Victoria ellos tuvieron que salir del día del lugar y hemos logrado conseguir información a través de las familias ¿ok? así como muchos otros hemos podido acceder también a data de lo que está ocurriendo en Apure entonces, quiero decir en primer lugar que esta situación está en medio de un contexto de opacidad ¿ok? es esta detención porque si hubo una detención una detención de los dos periodistas y si hubo una detención de los dos activistas que no los esposaron que no los maltrataron que no los torturaron pero si hubo una detención una detención una detención que generó de una u otra manera la imposibilidad sí claro pero además la imposibilidad de tener el libre tránsito en la zona de poder reconstruir los hechos de tomar registro fotográfico o sea a mí me parece por eso es que por supuesto insisto se encenden las alarmas porque ellos no pudieron comunicarse ni con ustedes en el caso de Fundarredes y mis colegas con el canal para el cual trabajan no pudieron comunicarse así es entonces estamos al frente de una desaparición forzada porque no permitieron la comunicación pero además fueron sacados del lugar donde estaban porque a ver si no hubo una retención la pregunta es ¿por qué razón no les dejan libres en la victoria? ¿por qué razón utilizan un traslado con ocho vehículos con toda aquella para la fernaria? el argumento es que estaban resguardando sus vidas Javier bueno y si hay un resguardo de vidas pregunto ¿por qué razón no se le garantiza a esta a estos dos periodistas y a estos dos activistas que se comunicaran con su familia ustedes saben la angustia de 24 horas claro totalmente de acuerdo y perdón y perdón si nada pasó si todo está bien si no fue que hubo un maltrato o un daño ¿por qué razón los equipos telefónicos y los equipos de comunicación de cámaras y demás que llevaban ¿por qué fueron sustraídos? ¿por qué fueron robados? ¿no les han sido devueltos? no, no, no les han sido devueltos y no se los van a devolver y no se los van a devolver entonces claro y yo hago y yo hago esta afirmación de que no se los van a devolver porque además estos periodistas vuelven a Caracas y y los activistas con su trabajo en la zona así es no van a poder volver a hacer no van a poder desarrollar ese trabajo ni en este momento ni lo van a permitir yo es más yo me atrevería a retar en este momento yo reto en este momento a Vladimir Padrino López que permita que ingrese al sitio una comisión de periodistas independientes con la Cruz Roja Internacional para poder registrar lo que está pasando en la victoria porque el problema es que no lo están permitiendo entonces yo hoy reto a Vladimir Padrino López que dice que lo que estaban era resguardando permita que la Cruz Roja entre al sitio y pueda documentar lo que allí está pasando porque el problema es la negación la evasiva el problema es tapar ocultar el sol con un dedo eso es lo que pretende ahora Javier hemos visto que incluso hablando de Padrino López el comando rectifico de la Fuerza Armada Bolivariana pues ha indicado a través de un informe o de un documento que presentó un comunicado presentado en el día de ayer que en los hechos recientes ocurridos desde el pasado 21 de marzo han fallecido 13 personas de las cuales 9 ellos consideran los consideran como terroristas ¿ustedes tienen esta información Javier? no nosotros de hecho hemos conocido formalmente de 5 asesinados de 5 personas que han sido ejecutadas extrajudicialmente porque la verdad es que la información que hemos tenido solo es de esta familia que fue literalmente detenida de forma arbitraria fallanada a su casa y luego aparecieron asesinados en el Rispial y precisamente sobre esa masacre nosotros vamos a seguir reconstruyendo los hechos que no crea hoy el régimen que por no permitir que nosotros estemos en el lugar tomando el registro fotográfico los videos y los testimonios de las pocas personas que puedan quedar en la victoria no crean ellos que nosotros no vamos a poder mostrarle al mundo la verdad de lo que está ocurriendo con estos hechos y por eso el hostigamiento por eso el hostigamiento contra nuestra organización por eso el hostigamiento contra nuestros activistas contra quienes dirigimos la organización que en las últimas horas ha aumentado las amenazas y finalmente los ataques que son finales me iba a preguntar Javier no hay temor al respecto de parte de ustedes ante este tipo porque ha sido en tu caso la cara de lo que sucede en Apure porque se han activado en la zona hay temor de que pueda ocurrirles algo o por lo menos algún tipo me dices que ha habido amenazas no sé hasta donde han llegado esas amenazas bueno en las últimas horas en las redes sociales las amenazas han sido súper evidentes y además temerarias ok yo tengo que decirte Sergio que no ha sido mi estilo pero yo tengo durante mis años de lucha contra la violencia en la frontera y contra la actuación de grupos armados irregulares más de 10 atentados los últimos atentados han sido con mi vehículo estuvieron a punto de sacarme de la vía hubo dos hechos uno en Apure precisamente que estaba allí haciendo documentación en terreno y otro en la ciudad de San Cristóbal así como también mi casa que ha sido hasta hurtada han ingresado con un hurto calificado a mi casa nos han dormido y se han llevado a todos mis equipos son cosas que poco escándalo hago poca visibilidad de hoy porque finalmente no es mi estilo pero tengo más de 10 atentados en este momento y yo hago responsable del estado hay una medida cautelar de protección que otorgó el año pasado la CIDH en el mes de junio vamos a tener 12 meses de esta medida y el estado venezolano frente a esto no ha hecho absolutamente nada absolutamente nada hace el día lunes 22 de marzo fue avaliada la Casa Amarilla que es una casa de propiedad de la familia Pérez Vivas en el Tachi es decir al siguiente día al siguiente día de estos hechos en Apure que nosotros estuvimos denunciando esta Casa Amarilla sirve de lugar de encuentro de las organizaciones de la sociedad civil de partidos políticos es una casa común más allá de que sea propiedad del exgobernador del estado Tachi y fue avaliada nosotros eso lo entendemos como un mensaje de intimidación hacia quienes utilizamos este espacio físico por ejemplo en nuestro caso de Fundaredes lo hacemos uso para capacitaciones y lo hacemos uso de ello para ruedas de prensa en algunos casos pero bueno no quiero distraer la atención nosotros vamos a seguir documentando bueno pero claro me están respondiendo a mi consulta porque no sé hasta dónde pueda llegar ¿cómo está la situación hoy en Apure Javier? conversamos con Javier de la zona coordinador de la ONG director de la ONG Fundaredes ¿cómo está la situación hoy? los combates son diarios hermanos nosotros de hecho en los próximos minutos vamos a mostrar algunos videos del día de ayer en qué condiciones está la situación de combate de hecho hemos logrado recibir incluso las propias fuerzas armadas pues material audiovisual de cómo está esta situación allí y nos han manifestado en caso de los militares que la logística está bastante pues incompleta digámoslo así están teniendo dificultades para el acceso de comida para el acceso a alimentos el sector militar y son cosas que nos preocupan porque ver militares caídos a mí me duele mucho que los militares venezolanos estén cayendo y repudio este hecho yo repudio que los militares venezolanos estén cayendo en medio de esta confrontación y lo más terrible de todo es que mientras los militares venezolanos son usados como carne de cañón en ir a la frontera a tratar de minimizar una fracción de la FARC es decir un grupito de la FARC en Miraflores se sienta Iván Márquez Santrich Timotchenko tal como lo ha dicho el propio Nicolás Maduro Palabras de Nicolás Maduro Entonces y obviamente que nosotros tenemos las evidencias de ello uno dice por ejemplo el Hotel Alba Caracas que es centro de encuentro de la guerrilla de militares rusos de militares chinos de la plebe cubana que dirige muchas operaciones en territorio venezolano yo me pregunto eso es soberanía eso es soberanía aquí en Venezuela se dice que nosotros tenemos soberanía y la demostración por ejemplo la semana pasada en la fría estado Táchira en las comunidades de las minas nosotros mostramos las fotografías de como la guerrilla del ELN patrulla patrulla las calles de esta comunidad de hecho nosotros subimos hace como dos días a nuestras redes sociales un video donde una diputada creo que es es una activista del PSUV en el Táchira manifiesta un agradecimiento hacia Freddy Bernal por el la asignación de una máquina para limpiar una carretera y al lado de ella está un miembro del ELN encapuchado encapuchado hay policía nacional o sea esto es el cinismo entero pero es que esto no es nuevo nosotros hemos denunciado por ejemplo como la alcaldía de Catatumbo en el estado Zulia y te puedo mostrar la fotografía como el comandante Eliezer jefe del ELN se reúne con el alcalde es decir es un actor clave de la sociedad y no es clandestino es público y notorio y Catatumbo es un pueblo que está lleno de minas antipersonales está controlado por el ELI y también una fracción de la FARC y quiero anunciarte algo Sergio que es importante esto creo que es sumamente importante y creo que tiene que ver con lo que me preguntas ¿cómo ves el asunto? yo veo con mucha preocupación Sergio que este conflicto va a avanzar y va a avanzar bueno con con lo que sí yo lamento muchísimo y obviamente que rechazo yo le pido a Dios que esto pueda acabarse hoy mismo pero por ejemplo tenemos información por parte de activistas de Apure donde les han culminado a retirarse por ejemplo en el kilómetro 30 en el sector Tres Esquinas pero hay una movilización en las últimas jornadas es decir el día de ayer se movilizó el frente 28 de la FARC es otro frente que pertenece al bloque de Gentil Duarte pareciera entonces que se refuerzan estos terroristas en la zona que llegan otros a ayudar a cooperar en este combate constante y eso es lamentable para nosotros porque esto va a generar más pérdidas humanas esto va a generar sin duda alguna desplazamiento además desplazamiento por supuesto que sí entonces esto nos anguste muchísimo nosotros vamos a seguir monitoreando sin duda alguna seguimos pidiendo la presencia seguimos pidiendo la presencia del Comité Internacional de Cruz Roja nos angustia las condiciones de los que están allí nos angustia el desplazamiento lo que está viviendo la población nosotros intentamos contactar a la Cruz Roja no nos ha sido fácil nos dijeron que era factible al final no pudimos tener ese contacto o no pudimos hacer el contacto para hoy pero intentamos conversar con la Cruz Roja queremos saber si ha habido alguna respuesta por parte de la misión de observación de la ONU que está en Venezuela Javier la misión los representantes de la oficina de la alta comisionada han estado en contacto con nosotros diariamente diariamente yo allí totalmente de hecho nosotros esta semana hemos tenido hemos logrado con ellos unas tres reuniones formales porque cuando digo tres reuniones son reuniones extensas de trabajo entregando datos estamos preocupados con familias desaparecidas hay personas desaparecidas y yo mañana con el favor de Dios voy a hacer un balance voy a hacer un en vivo a través de nuestras redes sociales presentando un balance de los desaparecidos con los nombres de estas personas un poco la situación de desplazamiento mañana con el favor de Dios sábado a eso de las 11 de la mañana vamos a publicar esta información que consideramos que es importante poder compartirla con la opinión pública pero además esta oficina ha estado minuto a minuto enterada de lo que viene ocurriendo en su totalidad conoce de todo del hostigamiento hacia nosotros de las denuncias que hemos hecho ante el Estado porque quiero decir que nuestra acción no solo ha quedado en la visibilidad que le podemos dar a través de cualquier plataforma de cualquier medio de comunicación social por el contrario el Estado venezolano tiene conocimiento hemos consignado formalmente las denuncias que se requieren para que el Estado dé respuesta eso es bien importante que lo dejemos claro desde Fundarred Quiero decir quedar todo bien sentado ¿no? para que vaya para mostrar pruebas en todo caso Sí por supuesto que sí entonces bueno y también hemos tenido contacto con la misión de determinación de hechos quiero decirte que nosotros estamos preocupados con dos hechos que son obviamente tres elementos que son los más firmes uno la desaparición de personas que están en desarrollo es lamentable que solo hayan liberado por ejemplo a nuestros dos activistas y a los dos periodistas por la visibilidad y el costo político pero hay personas campesinos que están desaparecidos te quiero colocar un ejemplo hay un ciudadano que es miembro de protección civil ok en la victoria miembro de protección civil es funcionario de protección civil es incluso bombero voluntario y este ciudadano está detenido está detenido y es de esa lista que presenta Vladimir Padrino López como subversivo ¿por qué detenido? Esa es una cosa es una cosa que tiene que explicar el Estado que tiene que explicar estos sujetos que ostentan el poder en Venezuela y que expresan totalitarismo y arbitrariedad a través de este tipo de cosas Hablabas ayer de más de 6.000 o antes de ayer más de 6.000 desplazados esta cifra ha aumentado me imagino Sí y esto es importante decir lo siguiente los desplazados Sergio no solo son los que llegan a Arauquita hay muchas personas que llegan a Arauquita y simplemente pues se desplazan hacia otros lugares como Saravena como Arauca es decir no todas las personas están llegando a Arauquita de hecho he logrado conversar con incluso periodistas colombianos que me manifiestan que estas carpas que han utilizado de albergue o que se muestran a la opinión pública no están siendo utilizadas porque estos son lugares que se encharcan o se 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 enlagunan como decimos aquí en los Andes se llenan de agua y pues no son utilizados realmente aunque están dispuestos allí para poder ofrecer una atención primaria a los refugiados pero esa es una segunda situación que nos alarma y nos preocupa el tema del refugio de los desplazados las condiciones que ellos están teniendo allí hay mujeres en lactancia hay mujeres embarazadas hay personas de la tercera edad hay niños son son situaciones realmente bastante este sensibles y allí entiendo que la capacidad de respuesta del Estado colombiano pues pues ha sido superada y es importante pues pedirle a la comunidad internacional que pueda velar por las condiciones mínimas que deben tener estos refugiados bueno agradecido Javier por este contacto y por permitirme conversar contigo lamentablemente es una situación muy difícil y que todavía está caliente pues esta situación aunque han asegurado de parte de la administración de Maduro que esta gente regresando a su localidad a sus casas en la victoria pues me manifiesta que no es así que no es todo lo contrario o si regresan pues terminan digamos bajo otras circunstancias ¿no? hay condiciones hay condiciones muy complicadas luego tendremos la oportunidad de denunciar cosas que estamos registrando y que forman parte de la extensión del conflicto este conflicto va a estar más prolongado lamentable y tristemente así es así es gracias a Javier de Tarazona y lo peor de casos Javier es que ajá se prolonga pero y cómo se cómo mantienen bueno lo hablábamos la otra vez pero cómo se mantienen a estas personas que están desplazadas en Colombia el gobierno colombiano puede responder ante todo esto es un poco lo que he tratado de compartir y que hay un alemán que ha analizado mucho Venezuela y habla de la guerra híbrida George esto es reflejo solo es una característica de la guerra híbrida con esto y cierro con esto el ejército de liberación nacional está del otro lado en este momento vigilando muy bien lo que está pasando en las personas refugiadas el régimen tiene conocimiento de absolutamente todo lo que pasa en Aronquita de hecho controla con inteligencia lo que ya está pasando y por eso digo que el conflicto va a crecer porque el problema es la disputa de lo de lo ilegal y allí está complicado el asunto gracias Javier Javier Tarazona es director de la red gracias y seguimos en contacto